Un hombre de 66 años de edad, identificado como de apellido Brenes, fue localizado la madrugada del domingo con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, en una pequeña edificación donde habitaba. La alerta se dio a eso de la una de la mañana, en el lugar conocido como Santa Marta en Buenos Aires, Sepuntarenas. Trascendió que desde hace algunos días la víctima se estaba quedando en una pequeña casa de un taller y a la vez le servía de vigilante. Este domingo un menor salió del lugar pidiendo ayuda, también herido con arma blanca, por lo que de inmediato lo trasladaron al centro médico del lugar y luego fue localizado el cuerpo de Brenes con heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo. No se descarta la participación del menor en el hecho, de momento está siendo custodiado en el centro médico. El móvil no está claro, aunque podría ser el robo, pues el lugar está muy revuelto. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial en San Joaquín de Flores para realizar la respectiva autopsia. Las investigaciones en torno a este caso continúan para determinar las circunstancias que mediaron en este hecho.